Bienvenido a un nuevo video en mira como se hace, en esta ocasión te hablaré sobre como aumentar la calidad de los megapíxeles en mi celular Android, Kia Fácil, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. Para clarificar dudas sobre el tema, es fundamental acotar que aumentar la cantidad de megapíxeles de nuestros dispositivos no es posible, y es importante mencionar que no significa lo mismo que aumentar la calidad de megapíxeles, el cual es el tema que miraremos hoy. Dicho esto, nombraremos ciertas aplicaciones recomendadas las cuales funcionan para poseer mayor control profesional sobre nuestras cámaras, en este caso en Android. Y así mirar como aumentar la calidad de los megapíxeles en nuestro celular. Mira como se hace. Encabezando la lista, y para iniciar por la aplicación de mayor envergadura, si hablamos de mejorar la calidad de nuestras fotografías, encontraremos cámara FB-5 Lite, una aplicación de personalización de la cámara de nuestro smartphone, donde tendremos la posibilidad de añadir recursos profesionales para la captura de nuestras fotos. Directamente, la aplicación es una de las mejores para cámaras de fotos profesionales que hay en Android. Incluso añadieron el formato RAW, con enfoque, exposición manual y demás. Cabe destacar que esta aplicación posee su propia versión completa de pago, pero también contamos con una versión más liviana y totalmente gratuita, específicamente la versión Lite, nombrada anteriormente. En esta aplicación, debemos conceder permisos de utilización que requiera la interfaz. Y al realizar dichas configuraciones, podemos usar la que es posiblemente una de las mejores aplicaciones, si hablamos de este tema. Gracias a funciones como el control de ISO, que es el control de indicación a la cámara para que sea más o menos sensible a la luz, lo cual significa que entre más alto sea, menos definición tendremos. Esto es fundamental si queremos emplear un anillo o aro de luz para la iluminación de nuestras fotografías. Por otra parte, también podremos controlar la velocidad del obturador, para indicarle a la cámara el tiempo a emplear para obtener luz, lo cual simboliza que entre más alto sea el tiempo, mayor luz tendrá la imagen. Además, controlaremos el enfoque, la ráfaga y muchas más funciones, que en definitiva nos ayudará a aumentar la calidad de nuestras fotografías. Además de dicha aplicación tan maravillosa, también recomendamos Open Camera y Camera MX, dos aplicaciones más livianas, de funciones similares y con versiones totalmente gratuitas. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa mirando cómo se hace. ¡Hasta luego!